Muy bien, volvemos al escenario del poder. Stock disponible por VIAX y por la libre expresión con las conversaciones que van construyendo sociedad en Chile, pero también en Latinoamérica. Con lo que está ocurriendo en Perú, lo conversamos en directo con el periodista, analista peruano, también académico, con Ramiro Escobar, quien está en Lima. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido a Chile, bienvenido a Stock disponible. Como te va, Freddy, gracias por la llamada. Un saludo para los señores chilenos. Ramiro, si tuvieras que explicar, ¿qué es lo que está ocurriendo en Perú? ¿Por qué tantos presidentes en menos de cuatro años, ya tres presidentes distintos? ¿Qué ocurrió con Manuel Merino? ¿Qué podría ocurrir de aquí en adelante? Haciendo como un marco teórico de lo que está pasando con ustedes. ¿Cómo lo describirías? Bueno, yo lo pondría en el escenario de esta suerte crónica de inestabilidad ya no solo peruana, sino latinoamericana. Como tú sabes, Latinoamérica no es precisamente una región de la democracia, sea como la democracia europea, digamos, que tiene tumbos, pero no están estos periodos de inestabilidad suprema que causan cambios inesperados, causan mareas sociales que no se prevían. Entonces, creo que acá lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en este momento, yo lo he rotulado como nuestro momento chileño. Y esto está puesto en el escenario de un periodo que empieza en el año 2016 cuando sube a la presidencia pero Pablo Kuczynski con un apoyo magro, digamos, en el parlamento y con una votación suficiente, pero no contundente. Entonces, en medio se mete el laberinto de la corrupción del caso Lavallato y empieza a moverle el piso a varios líderes políticos, entre ellos al pueblo Kuczynski, pero también a los presidentes anteriores. Y eso es lo que causa luego la subida al poder de Martín Vizcarra y luego los intentos de vacancia, la subida de Merino y ahora la salida de Merino y ahora ese vacío de poder que nos tienen anunciado. Claro, recordemos que no solamente Fujimori por otros motivos ya estaba detenido, sino que también Alan García se suicida antes de eso. Pasó también con Toleo, que estuvo prófugo de la justicia, Villán Tumala también alcanzó a estar detenido, en fin. Ha sido bien convulsionado todo en Perú y con la corrupción de por medio, ¿verdad? Como tú decías, Ramiro. Sí, creo que nosotros estamos viviendo una pandemia político-corrupta, digamos, desde el año 2020 y sobre eso nos ha caído la pandemia con fuerza también, porque el problema acá continúa, ha bajado un poco la intensidad, pero sigue siendo severo. Oye, Ramiro, disculpa que te interrumpa, pero para ser justo, ¿no? Chile tampoco ha escapado de esa corrupción de la política y los grandes grupos de poder. Lo que pasa es que acá no se llegó hasta las últimas consecuencias, a diferencia de ustedes, ¿no? Se pagaron campañas presidenciales con dinero y no se sigue investigando. Se llegó a acuerdos de lado a lado y aquí no ha pasado nada, ¿no? A diferencia de ustedes que llegaron hasta las últimas consecuencias. Sí, por eso, Freddy, a mí me sorprende, digamos, que acá en el Perú algunas personas digan, no, en Perú no se echó. O sea, en Perú hay varios presidentes, hay presidente preso, ¿no? Antes del régimen de memoria hay gente que todavía está presa, ¿no? Las investigaciones sobre el caso de la Bayate están avanzando y efectivamente yo conozco lo que pasó en Chile. Y fíjate, acá hay algo que es interesante para conversarlo entre compatriotas latinoamericanos, digamos, ¿no? Y es entender que puede estar funcionando un sistema político. O sea, puede haber elecciones, puede haber cambios en el poder. Incluso en Chile, digamos, no ha pasado lo que ocurre acá, que han cambiado el presidente de esta manera tan abrupta. Pero aún si corre la democracia liberal, digamos, de manera fluida, o sea, la corrupción está ahí, ¿no? La inequidad está ahí. Exacto. El desencanto de la sociedad está ahí. Y entonces, retomando al presidente Alfonsín, cuando sube al poder de la dictadura argentina, en un famoso discurso, él dice, la democracia también se tiene que comer. Con la democracia se vive, ¿no? No es solo votar. Claro. Y al propio Alfonsín le fue bien, ¿no? Claro. Tuvo que adelantar las elecciones. Pero hay algo en nosotros que no funciona bien en cuanto a hacer el link entre democracia y sociedad, democracia y cultura, democracia y economía. No es solo votar. Ese es el tema, ¿no? Bueno, como lo conversamos al principio, también Ramiro, Manuel Merino dura menos de una semana en el poder y al renunciar al dimitir, forzado por lo que está ocurriendo y por las muertes también que hubo allá en Lima y en Perú completo, ¿no? En las manifestaciones. Esto fue señalado al salir, al dimitir de la presidencia de la República. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. Quiero terminar agradeciéndole a todos los miembros del gabinete que me han acompañado en este reto que el Perú nos ha puesto y espero lo mejor para todos los peruanos. Muchas gracias. Ramiro viene en acciones judiciales en contra de Merino y también de altas autoridades de su gobierno del país por las dos muertes de los homicidios, de dos jóvenes allá durante las protestas. Aparte de esto, ¿qué viene también ahora en lo político? También se habla, en esto que estamos conversando los dos, de posible regreso de Vizcarra. ¿Qué va a hacer el Parlamento? ¿Qué va a decidir el Parlamento aquí en adelante? Bueno, para precisar lo primero que dijiste, en este momento ya hay una denuncia fiscal contra Manuel Merino y contra Ante los Flores Sagrados, que era el presidente del Consejo de Ministros, nombrado por él. Y esto es por la responsabilidad que tienen, o tendrían, yo creo que muy probablemente tienen, en la muerte de dos chicos en la represión de las protestas. La causal de la muerte de estos chicos ha sido disparos con perrullones y han sido unas muertes brutales que han causado indignación y que han sido las que han provocado la caída de Merino, porque es una cosa increíble, ¿no? Yo me estaba preguntando justo cuando miras a la entrevista contigo, en Chile entiendo que hubo más de 30 muertos, y sin embargo Piñera no renunció. O sea, hubo muertos, claro, exacto, y además jóvenes que perdieron la vista, otros cientos de mutilados, y Piñera no renunció. Y acá, increíblemente, cuando se dice nosotros que nosotros aguantamos, no aguantamos dos, ¿no? Y esto creo que revela un ánimo muy cargado de la población contra estos señores que realmente en los pocos días que están abusando de su poder, uno llama al canal del Estado para que no transmita las protestas, le dan mano libre a la policía por lo menos un par de días, hay otro, el premier, el presidente del Consejo de Ministros habría llamado a un alcalde de un distrito llamado La Molina en Lima para que eche barro a una venida a medida de haber protestas, es una cosa que uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué manera de ejercer el poder es esta? Entonces, esto ha subido la temperatura en la ciudadanía, ¿no? De una manera que ellos no se esperaban, ¿no? Y sobre el otro, lo que me preguntas es qué va a pasar. Mira, hoy día hay una nueva elección de la mesa directiva del Congreso a las dos de la tarde acá, que son las cuatro para ustedes. En esa elección, que anoche se frustra, porque, ¿cuál es el mecanismo? Cuando ha renunciado el presidente de la República, que era el presidente del Congreso que estaba reemplazando a Martín Vizcarra que fue instituido, tiene que buscarse otro presidente del Congreso para que ese presidente del Congreso asuma de manera interina la presidencia de la República hasta que haya elecciones que van a ser el abril del 2021. Anoche había una candidata de consenso, increíblemente, la Junta de Portavoces de los partidos se pone de acuerdo para votar con ella. Era la lista de consenso y se supone que se iba a resolver. Increíblemente llegamos a la votación y hay muchas excepciones y otros en contra después de que habían comprometido su voto. Una cosa ya delirante, ¿no? Entonces, eso sigue provocando su sobra y ahora a las dos de la tarde hay una nueva votación y ahora se presentarían hasta dos listas para ver cuál día gana la presidencia del Congreso y la cabeza de esa lista, quien sería el presidente del Congreso asume la presidencia de la República. Pero nada de eso es seguro por la simple razón de que hay una división al interior del Congreso y en realidad el consenso es muy difícil de lograr si no es casi imposible. Oye, y el de usted es un Congreso muy pequeño en cantidad de congresistas, no son 130 y son muchos más millones que los chilenos, ¿no? Son 30 millones de plano, ¿no? Más o menos. 35 millones. 45 millones, imagínate, más del doble de los chilenos y tienen un Congreso unicameral, ¿verdad? Sí, no, no somos 45 millones, somos 35 millones. Perdón, 35, te escuché mal. Ya, ahí sí. Pero de todas maneras es un Congreso bastante pequeño, acordado de la Constitución del 93, que es la de Alberto Fujimori, que se proclama luego un autobolpe de Estado, ¿no? Él reduce el Parlamento y lo vuelve unicameral y lo que hay ahora en el Congreso es un conglomerado de grupos que no llegan a ser partidos. En Chile todavía distingue pues Renovación Nacional, el PPD, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, eso todavía se distingue en Chile. Acá, no es así. Bien de capa caída todos los partidos, sobre todo los tradicionales, ¿no? También, por lo que, al igual que usted, hay un estallido social que se produce al margen de los partidos políticos y hay mucha conexión también que nosotros vemos, ¿no? Y con ustedes, con lo que está ocurriendo, con este Perú despertó, ¿no? Que es la misma consigna también que vivimos en Chile con el Chile despertó y además pidiendo Ramiro una nueva constitución y con canciones emblemáticas para nosotros que sabemos también fueron muy importantes en Perú como el baile de los que sobran de los prisioneros. Mira, te quiero mostrar una imagen que es muy emotiva también para nosotros porque lo vivimos también no solamente porque sea un grupo chileno sino que también tú hablabas de la segregación y de la inequidad, ¿no? Que también refleja esta canción. Acá es terrible. Además, no sé si viste el día del partido que jugamos en Santiago que lamentablemente perdimos ante ustedes en el frontis del Estadio Nacional de Santiago había un cartel que decía ¿no? Hay otro partido y es en la cancha. eso acá fue recibido en buen grado porque estaban en las protestas porque efectivamente hay una conexión y es esto que tú dices que está ahí lo estamos escuchando mira la juventud peruana como canta ¿no? Así es. Como conocidos los prisioneros acá, ¿no? Muy queiridos. Claro, fueron varias veces para allá pero le digo yo es que un himno ya latinoamericano ¿no? De inequidad, de segregación que es una realidad es nuestra misma realidad ¿no? Nuestro barrio finalmente tiene la misma realidad ¿no? Y fíjate eso Freddy es un mal latinoamericano muy agudo algo que me gustaría compartir contigo con los televidentes es que según el Banco Mundial ojo cifra del 2018 pero no creo que hayan cambiado de manera dramática de los 10 países más desiguales del mundo del mundo 8 8 son latinoamericanos entre ellos Chile Chile es uno de los uno de los más desiguales del mundo Sí Honduras, Costa Rica nosotros no estamos en esa lista pero debemos estar en el puesto 12 o 13 por ahí pero el gran mal de América Latina es la desigualdad esta protesta también tiene que ver con eso el contenido es más político y tiene que ver más concretamente en este momento con el ánimo falso de los congresistas el deseo de incluir la corrupción porque los que han vacado a Vizcarra porque tiene acusaciones de corrupción que podrían ser procesadas cuando él termina la presidencia también tienen acusaciones de corrupción y en algunos casos incluso sentencias entonces es impresionante que un grupo de gente así pretenda levantar la bandera de la moralización cuando ellos mismos tienen asuntos pendientes frente a la justicia entonces eso es lo que ha causado indignación acá y claro nos sentimos los ciudadanos que sobramos pues porque hay una suerte de cúpula en el congreso que no interpreta los sentimientos ciudadanos y claro se dice pero ustedes votaron por ellos claro como decía un amigo acá no es como si tú vas a una pizzeria pide la pizza y te viene con gusanos adentro y entonces y tú qué haces después no la quiero cambiar no no ya la compró no puedes cambiar Ramiro desde acá de Chile se ha visto lo que ocurre en Perú con dos miradas opuestas o por lo menos hay dos miradas opuestas para ver lo que está ocurriendo en tu país una quizás es la más conservadora que dice mira ojo a lo que pasa en Perú llevan tres presidentes en cuatro años no podemos llegar a ser inestabilidad lo meten a todos presos por corrupción a los presidentes etcétera pero esta otra mirada la que yo te decía que ojo están haciendo las cosas bien porque ahí la justicia se aplica igual para todos y tienen al menos la valentía de decirlo y de acatar lo que dice el pueblo que si el pueblo se manifiesta se le hace caso y no pueden morir dos jóvenes en la impunidad o una represión a estos niveles contra los derechos humanos si quedando en la impunidad como han quedado en Chile ¿con cuál de las dos miradas tú te acercarías más de lo que está ocurriendo también en Perú? mira yo creo que las sociedades latinoamericanas en general no tenemos un nivel de democracia estable una suficiente mayoría democrática pero hacemos los esfuerzos eso depende de los gobernantes y depende del talante de la sociedad en el caso peruano yo creo que yo siempre afortunadamente creo que me distancié de esa visión un poco cerrada de decir mira el pueblo peruano es así nunca protesta por nada y siempre se queda en su casa y aguanta todo y mira los chilenos y mira los ecuatorianos y mira los colombianos cuando en realidad uno no tiene una bola de cristal para decir para lo que sienten las personas y creo que hay algo que los académicos y los políticos tienen que tener en cuenta ¿no? que quizás los periodistas decifran un poco más o las personas que trabajan digamos en el llano y es que no es lo mismo observar las cosas que estar dentro de la situación no es lo mismo que tú hables la pobreza que conozcas la pobreza no es lo mismo que estés en una manifestación a que las veas en el balcón o en la televisión entonces hay algo que ha estado pasando desde hace tiempo y que ha provocado esta mayoría de protestas y que probablemente estaba ahí mira yo soy profesor universitario desde acá brevemente quiero mandarle un abrazo a mis alumnos de tres universidades que han tenido el coraje de salir a marchar y el conversar con ellos continuamente a mí me refresca me abre los ojos me hace más permeable una generación menor probablemente esto para mí si tuvo algo inesperado pero tampoco tanto de sorprendente porque yo conversaba y siempre lo decía malinterpretamos a los chicos pensamos que están todo el día en TikTok que son apolíticos que no les interesa el país y eso es una manera desde arriba de decir no mi época era así y como decía Alberto Bergar era un colega la generación que entró al poder ahora por unos breves días penosos tal vez no se ni decir la palabra Instagram y los chicos se saben otra cosa pero y porque usan Instagram y usan TikTok usan Twitter no es que no nos interesa la política pero incluso para muchos de ellos porque yo converso mucho con mis alumnos no es un asunto solamente político es un asunto social es un asunto de dignidad se sienten traicionados eso es lo que pasa sienten que les cuentan cuentos Ramiro tú haces análisis también eres analista internacional has hablado también con otros medios chilenos has escrito también sobre lo que ocurre en Chile sí claro ¿cuál es tu visión desde allá también de lo que está ocurriendo de este paso de este 80% que finalmente quiere cambiar la constitución de Pinochet y ¿qué te parece también la imagen de este gobierno encabezado por un empresario muy amigo también en su momento de Kuczynski ¿no? como es Sebastián Piñera bueno mira yo seguí de cerca lo que pasaba allá en Chile yo he estado en Chile varias veces he cubierto incluso como periodista una elección presidencial la que pierde Eduardo Frei frente a Sebastián Piñera justamente y bueno lo que yo notaba en esos viajes y cuando pasó esto me empecé a comunicar con amigos chilenos es algo que estaba sembrado allí hace varios años y no se asumía no se decía con claridad hay un antiguo libro que seguramente lo conoces el de Tomás Mulián ¿no? Chile la anatomía es un mito de los 90's anuncia pues que algo así podría pasar o por lo menos lo sugiere ¿no? entonces esa vida de poder comprar poder consumir que es un poco la vida que llegó acá con Toledo y sobre todo con Alan García es decir pensar que el bienestar es comprar es consumir y tener eso tiene un límite sobre todo si tú estás en una lógica donde efectivamente puedes tener tarjeta de crédito puedes tener una cierta posición social pero como decía un colega y amigo chileno así como subes en un momento te puedes caer claro y cómo era entendible que la mitad de la población por lo menos no ganara mucho más que el sueldo mínimo ¿no? y cómo es posible que los abismos sociales sean tan grandes ¿no? yo recuerdo haber estado en una casa en una zona muy rica de Santiago que es una colina recuerdo no me acuerdo el nombre puede ser la dehesa por ejemplo la dehesa la dehesa y tú mirabas Santiago y era como si estuvieras en otro planeta casi ¿no? y después he estado cubriendo una elección en Florida que es un barrio moesto de Santiago ¿verdad? claro clase media media incluso en una zona más pobre entonces tú dices claro no es que en Chile las personas vivan tan tan abajo como decía un amigo chileno Selim Sepúlveda siempre hay un colchón social abajo pero resulta que el que vive abajo vive digamos como en Senegal que no es el país más pobre del África pero el que está arriba vive como en Noruega exacto entonces entre Senegal y Noruega hay una diferencia sideral exacto y eso tú lo notabas cuando estabas allí y entonces a mí digamos me pareció como ver realmente lo que pasó ¿no? fíjate que mucha gente acá y seguramente en Chile también ¿no? porque recordarás el episodio de la esposa de Sebastián Piñera sobre los alienígenas ¿no? claro entonces acá todavía hay gente que dice no es la izquierda y esas visiones son tan limitadas ¿no? tan limitadas y bien aparecía Víctor Jara ese mítico cantante ¿no? y aparecía la figura ahí en de las manifestaciones esto era mucho más eran músicos en la calle hasta Don Francisco a lo de eso claro Mont Lafer o sea ¿cómo interpretar las cosas de ese modo tan chato? ¿no? y acá está pasando lo mismo acá no, no va a pasar acá lo que pasó en Chile ¿no? y ves la izquierda que quiere cambiar la constitución bueno digamos los procesos políticos históricos son así ¿no? ahora me lo puede pero también al igual que en Chile y Perú es un cansancio acumulado ¿no? en Chile se decía que esto no era por los 30 pesos que era lo que está y lo que te digo fue el aumento del pasaje del subterráneo metropolitano ¿no? que fueron 30 pesos chilenos sino que son 30 años de gobierno ¿no? o sea agarra a los gobiernos democráticos en adelante de la concertación chilena en adelante ¿no? el Perú debe ser lo mismo no es por este presidente puntualmente sino que no solamente digamos ¿no? sino que también por algo que se arrastra mucho tiempo claro es un hartazgo del sistema digamos y lo que se está pidiendo es un cambio sistémico cuando no pronuncie esa palabra se cree se habla de una palabra peligrosa pero hay que leer al propio Warren Buffett digamos porque Buffett hasta Bill Gates en cierto modo son antisistema hay que leer lo que dicen piden que les cobre más impuestos o sea hay un tipo de sistema un tipo de modo de vida que no es defendible hasta cierto punto eso no significa tirar piedras eso no significa destruir todo no no significa acá hay una canción en Perú que dice demoler 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 no significa demoler significa volver a construir y en algunos casos dejar de lado pues lo que ya no sirve claro es uno que no se entiende ¿no? acá algunas personas están diciendo esto pero que esto es una cuestión de la izquierda pero resulta yo he visto en las manifestaciones señoras mayores de 80 años caminando padres de familia con niños como en Chile ¿no? entonces eso no lo mueve Soros eso no lo mueve menos aún Nicolás Maduro un hombre en este estado acá ¿no? entonces reducir el análisis a ese tipo de categorías a mí me parece empobrecer el debate pero además no entender lo que está pasando y vivir en una cápsula y decir más o menos lo que dijo la esposa esa sonriera ¿no? esto es una inversión alienígena no es ninguna inversión alienígena es tu propio pueblo que está saliendo de lo contrario de la unión pública se llama la espiral del silencio y ha comenzado a hablar exacto y eso es conmovedor también así es alusión al grupo los saicos ¿verdad? con demoler demoler luchando ya luchamos y ganamos por eso ahora hay que ver cómo se hace ahora en esta convención constituyente que vamos a tener y realmente cuál es el modelo de Chile de sociedad que necesitamos por supuesto los grupos de poder están ahí haciendo lo suyo para que no cambie lo menos posible ¿no? porque también estamos en un sistema de unos pocos privilegiados que lo manejan todos y eso me imagino que en Perú también está ocurriendo y es parte también de la nueva constitución que muchos se manifestaron en esas protestas ¿verdad? sí, acá ese es un problema también quizás no somos el país más desigual de América Latina pero somos uno de los que es más desigual entonces cuando existe el abismo social ya de una manera tan aguda en todos los países del mundo hay desigualdad los experimentos de igualdad total también han sido fallidos ¿no? y yo creo que no son deseables digamos siempre traen problemas pero cuando el abismo social es demasiado profundo ¿no? como ocurre en nuestros países o se pasan estas cosas mira te voy a poner un ejemplo de estos días que evidencia que eso acá es un problema severo la pandemia nos ha caído con todo sobre un sistema social precario en tiempos normal o en tiempos normal entonces estamos con la marea acá a nivel de salud y encima de eso cae la pandemia y hemos tenido momentos muy severos acá y este es uno de los países donde había más muertos que te veo un alto índice de contagio ahora estamos saliendo y entonces acá en el Perú por ejemplo tener acceso a la salud pública o al seguro social incluso es muy difícil y tener acceso a las clínicas privadas es para un grupo pequeño de la población que puede pagarlo habían mil camas UCI en el Perú ¿puedes creer eso? mil oye entonces eso me estoy quedando estoy exagerando menos de mil creo que habían cien o sea era una cosa de cien pasaron a mil más bien creo que esa es la cifra exacta ¿no? es una cosa dramática ¿cómo vamos a aguantar una pandemia en esas condiciones? es que te escuchamos acá y te escuchamos acá y vemos que la realidad es una sola la de nuestros países acá tuvimos un ministro de salud que no sabía que la gente vivía sin nada y tenemos un sistema privado de salud que va solamente el 20% de las personas tienen acceso a eso pero ahí se concentra la mayor cantidad de especialistas y de médicos versus el sistema de salud pública donde va el 80% y hay muchos menos recursos por supuesto para atender claro eso es increíble y acá es por el estilo y mira yo me equivoco en la cifra había cien camas sucias acá ¿cómo me vas a aguantar una pandemia en esas condiciones? y el gobierno Vizcarra a la carrera trató de superar el momento con muchas limitaciones y errores ¿no? pero digamos estaba actuando sobre un panorama en un territorio muy complicado y esa es una consecuencia de la inequidad social esa es una consecuencia del abismo social que nos asfixia y en el ámbito de la educación es similar ¿no? o sea parte de las personas que están en el parlamento haciendo presión para que salga Vizcarra han jugado con algo que fíjate es interesante entenderlo ¿no? acá la educación pública no es buena es bastante olvidada por el Estado tiene limitaciones severas a pesar que hay grandes universidades por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que es una muy buena universidad con todas las limitaciones sigue siendo una universidad de categoría pero hay muchas universidades públicas que no que están viviendo casi con el día y hay universidades privadas que son muy buenas pero que cobran pues bastante dinero para que estuviese allí entonces en el medio empezaron a surgir con la onda aspiracional universidades privadas porque claro le vendes en un país así a las personas la idea que mira vas a estudiar en una universidad privada pero no te vamos a cobrar tanto exacto y entonces varios de los congresistas que están ahora que han provocado esta situación por ejemplo en el grupo Alianza por el Progreso en el grupo Podemos hay intereses en este tipo de universidades que son universidades que tienen que son privadas pero no tienen el nivel académico requerido y un organismo del Estado llamando la Superintendencia Nacional de Educación cerró algunas precisamente porque no cumplían los requisitos y entonces ahora parte de la embestida contra el presidente Vizcarra y contra digamos el sistema del Estado en general consiste en hacer retroceder en eso y bajar el nivel de educación y tú sabes que un país con una educación magra es un país que tiene un futuro bastante limitado exacto Ramiro unidos también entonces por la realidad y también por un pueblo el de usted y el nuestro que quiere y aspira a ese cambio así que te mandamos un abrazo grandote apenas pasa la pandemia te viene a Chile y nos tomamos algo acá o vamos allá a Perú que ustedes tienen mejor comida que nosotros y mejor pisco sago y ustedes tienen un magnífico vino muy bien conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo nos encontramos mañana nuevamente desde el escenario del poder por stock disponible por VIAX y por la libre expresión chao y por la libre expresión de la libre expresión de la libre expresión